Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá. Ayer terminó el programa doctor Galán preguntándole cuáles son las diferencias que van a caracterizar su gobierno con las posiciones del presidente Metro. Pues Yamit, yo le decía ayer, yo voy a privilegiar los canales institucionales de diálogo, de debate con el presidente de la república y con su gobierno. Pero tenemos diferencias y son evidentes. Por ejemplo, el presidente ha manifestado en el último año que su elección como presidente le habría dado un mandato para cambiar el Metro de Bogotá. Yo no comparto eso. Yo creo que el mandato lo da es la elección de alcalde de Bogotá y la ciudadanía de Bogotá cuando vota por alcalde sí vota pensando en qué proyecto quiere que se haga en Bogotá. Entonces, una diferencia va a ser esa. Yo le pido al presidente, aprovecho este espacio también para hacerlo y lo haré como alcalde, que respete la institucionalidad bogotana. Bogotá ya definió un proyecto que está contratado en ejecución, financiado y en curso, obviamente, de terminarse. Tenemos que terminarlo, que no entre el presidente a buscar replantearlo, porque eso afectaría la autonomía de Bogotá. Generaría un costo adicional de más de 15 billones de pesos para la ciudad. Que se perdería. Sí, se perderían. Y además de eso, retrasaría el resultado de la obra y la terminación en por lo menos siete años. Entonces, Bogotá no quiere eso. Entonces, ahí habrá una diferencia. Yo sí insistiré y me voy a plantar duro para decirle al presidente, presidente, aquí hay un mandato ciudadano que me eligió como alcalde de Bogotá y yo manifesté que pedía ese mandato para defender el proyecto como está contratado. Pero, 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 mire, doctor Galán, como usted bien lo sabe, el metro está financiado por la nación. Sí. En consecuencia, es muy complicado, muy, ganar una pelea o ganar una diferencia cuando la plata la tiene el gobierno nacional. Al contrario, Yamil, porque ya el contrato está firmado. Ya hay un acuerdo y el gobierno nacional y la nación se comprometió con unos recursos para Bogotá. Eso ya está firmado y no tengo la menor duda de que cualquier cambio que se intente hacer, primero tendría que venir de parte de la empresa Metro con los contratistas. Y Bogotá en mi mandato no va a perder eso. Y la demanda que viene. Y vendría una demanda. Entonces, yo estoy seguro que el Consejo de Estado o la autoridad competente en Colombia le daría la razón a Bogotá. Entonces, si usted está elegido alcalde, ¿habrá Metro de superficie? El que está contratado. El Metro Elevado, que ya arrancó, que tiene 24% de avance según el distrito. Ese es el que vamos a defender y a terminar. Entre otras cosas, Yamil, porque esa construcción hay que decirle a los bogotanos y a las bogotanas, no va a ser fácil. Vamos a tener una construcción de una obra. La más grande infraestructura que ha hecho Colombia será esa. Y esa obra tendrá problemas. Usted sabe que las obras en Bogotá tienen problemas. Cuando se abre una obra, hay discusiones entre entidades, se demora el acueducto en dar eventualmente un concepto. Entonces, ahí tendremos que tener un equipo que acompañe y que apoye todo el proceso de construcción muy técnico, muy gerencial, que garantice que cualquier problema que surja, que se encuentra algo, se resuelve rápidamente. Si usted es elido alcalde, doctor Garán, ¿va a recibir una ciudad semidestruida o la va a tener durante estos cuatro años? En obra, sin lugar a dudas. Tenemos el Metro, que viene por la Caracas, la Villavicencio, la Primera de Mayo. Tenemos ya la Caracas en el sur, en construcción, hasta Yomasa. Tenemos la Cali en el sur, en construcción. Tenemos la avenida Guayacanes, Kennedy, Bosa. En Kennedy tiene un tramo por terminar. Tenemos la avenida El Rincón, en Suba, que debe llegar a la Boyacá. Último tramo por terminar. La avenida La Novena, en el norte. La Boyacá es un proyecto muy importante. La Boyacá hacia el norte. Eso está en discusión con el Gobierno Nacional y yo respaldo la posición del distrito de que esa obra se haga y se termine. Tiene que continuar. Exactamente. Y la continuará. Va a haber muchísimas obras. Y por eso, Yamil, le tengo que decir una cosa. La ciudad va a estar en obra y requiere de un plan de manejo de tráfico para enfrentar eso. Porque la gente nos dice con razón en la calle, venga, muy bien el metro y muy bien las obras. Las necesitamos. Pero primero, háganlas bien. Y segundo, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? La ciudad ya está en una crisis de movilidad dramática que está afectando la calidad de vida, el comercio, todo. Por eso, se requiere un plan de manejo de tráfico, que eso es con tecnología, con gerencia en vía y con un cambio también de comportamiento. Es decir, zanahoria y garrote, cambio de comportamiento, la ciudadanía tiene que colaborar, pero la autoridad tiene que ejercerse en la vía. Va a tener gerencia en vía en las vías principales. Equipos especializados que revisen. Si hay un hueco, se arregla. Si hay un carro mal parqueado, se levanta. Si hay un carro que se atraviesa a esperar a alguien en la vía principal, se levanta. Si hay una intersección que se interrumpe por cuenta que se quedan atravesados en el semáforo en rojo, se corrige y se sanciona. Es un equipo pensando, si hay un accidente, por ejemplo, un choque simple, se levanta rápidamente. Ya hay herramientas de ley y de tecnología que permiten levantar un accidente rápidamente. Entonces, vamos a tener una mentalidad de dedicarnos a las vías principales, a que fluyan, a que fluyan con semaforización inteligente que ya tiene Bogotá, pero que no se aprovecha como se podría aprovechar. Se puede aprovechar mucho más para aumentar la velocidad. Entonces, un plan de choque, que yo le he llamado la revolución del orden y el respeto en las vías de Bogotá y la apuesta para vigilar las obras, que son las apuestas estratégicas de movilidad en Bogotá. Pero mire, doctor Galán, le pregunto con todo respeto. Ante la opinión pública, usted tiene, según las encuestas, pues una buena imagen. Una imagen de un buen tipo. Buen tipo. Un tipo querido, chévere. Pero no de un gobernante con disciplina, no de un hombre radical, no de un hombre ejecutivo. Esa imagen no la tiene. ¿Cómo hacemos para que la gente le crea lo que está diciendo? Bueno, Yamil, primero hay que decir que el alcalde no resuelve todo. Tiene que tener el liderazgo y la visión de conformar el equipo que se requiere para conformar una buena alcaldía. A mí me está apoyando una cantidad de gente extraordinaria. Fernando Ruiz, el exministro de Salud, para citarle un ejemplo. Alejandro Gaviria, para citarle otro ejemplo. Gaviria y Ruiz van a ser sus secretarios. Van a trabajar con el equipo y van a ayudarnos. ¿Van a ser sus secretarios? Ojalá aceptaran ser secretarios. Pero son personas que han estado en ministerios. ¿Hacen parte de su equipo? Van a ser parte. Ya están en el equipo y nos van a ayudar. Y van a llegar muchos más que usted va a conocer en las próximas semanas extraordinarias. Van a ver, van a ver. Debe a uno. Juan David Aristizábal, que ya llegó Sandra Borda, entre otros Carlos Vicente de Rú, que fue concejal de Bogotá, ha sido candidato a la alcaldía. Pero, ¿cuál es el dinero, hombre, que usted está guardando? No, no, no. Es que tenemos que... Usted sabe que eso es un proceso. Eso es un proceso. Todavía no le ha dicho... Requiere armar el mejor equipo. Requiere tener capacidad de manejar, digamos, el trabajo con el Consejo. Que el Consejo le apueste a los cambios que requiere Bogotá y nos ayude y nos acompañe. ¿Alguno de los candidatos actuales va a trabajar con usted? Pues mire, Yamil, sí me gustaría, pero yo le digo una cosa. Yo respeto a sus candidatos. Son candidatos a la alcaldía. Están ejerciendo, digamos, su derecho. Pero le gustaría tener alguno de ellos. Sí, claro que me gustaría su acompañamiento. En muchos casos, me parece que tienen ideas positivas varios de ellos. Pero la apuesta mía es el mejor equipo, la visión, la experiencia. Yo conozco Bogotá más que todos los demás que están ahí. Yo llevo, estudiando Bogotá 17 años, dos periodos en el Consejo. Usted sabe, Yamil, que en el Consejo de Bogotá uno participa activamente en más o menos 250 debates al año. Yo participé en más de 1.500 debates sobre problemáticas de ciudad. O sea, conociendo el problema, sabiendo la administración qué hace, qué herramientas tiene, qué no tiene. Eso no lo tiene ningún otro candidato. Esa experiencia me permite entender a mí el distrito cómo funciona, cómo son las entidades, qué posibilidades tiene de resolver los problemas, en qué plazos, qué dificultades tiene. Eso no lo tiene ningún otro candidato. Pero digo, me decía usted al comienzo de la entrevista, el gran problema de Bogotá es la inseguridad. ¿Qué va a hacer? Hay falta, yo le dije a usted que había ciertas dudas sobre eso. Primero, cambio de enfoque. Persecución de bastas delincuenciales. Aquí, si seguimos persiguiendo al ladrón en la calle solamente, no vamos a lograr nada. Lo sueltan a cuestión de 48 horas. Es desarticular la banda completa. Eso requiere inteligencia e investigación criminal. ¿Pero cómo desarticulan? ¿Si tiene que ir a ver dónde los jueces? No, básicamente es que es muy distinto si usted persigue con inteligencia a toda la banda. No solamente a un personaje que lo capturó en flagrancia o que supo que era este personaje. Si usted sabe ese personaje, ¿a quién le venden los celulares? Esos celulares después, ¿cómo los comercializan? Usted no va a ir detrás solamente del señor que se robó el celular en la calle. Usted va a ir detrás de toda la banda. Y con el ejercicio, digamos, de acompañamiento a la rama judicial, usted puede tener otro tipo de acusación en los delitos. Con todo respeto, le doy un ejemplo de lo que pasa hoy. A una señora le roban el celular. Al bandido lo detienen. Lo llevan ante un juez. Y va la señora. ¿Usted cree que la señora ante el bandido va a decir que la robó? Usted me está planteando el tercer elemento de nuestra propuesta. El primero es luchar contra las bandas. No solamente contra el ladrón, sino con inteligencia. Repito, eso requiere... Acuérdese como estábamos persiguiendo y perseguimos a los narcotraficantes. Es pensar en eso. Es que es una banda. No es perseguir al jíbaro. Es que perseguir al ladrón es como perseguir al jíbaro simplemente. Hay que perseguir a toda la banda. Cómo se mueve la plata. Cómo mueven la plata. Hay que atacar toda la estructura. Pero usted me plantea un tema que es el tercero para nosotros. Y es que las víctimas en Bogotá. En Bogotá se denuncia menos de la mitad de los delitos que ocurren. Porque la gente dice... Pero perdón y se rumba. Dos cosas hay. Primera. ¿Usted sabe, doctor Garán, cuántas mujeres salen de Bogotá a la calle después de las nueve de la noche? Si salen una o salen dos. O tienen que ir acompañadas. O tienen que ir con guardas paldas. Infortunadamente, ya muchas tienen que salir en esos horarios. Y salen con miedo permanente. No, no muchas no. Yo no veo una mujer sola. Sola. Por la noche en Bogotá. Porque están en una especie de estado de sitio. De ley seca. Sí, sí, sí. De encerramiento. Pero créanme que yo me he encontrado con muchas mujeres que me dicen... Yo me subo al Transmilenio a las seis y media de la tarde, siete. Llego al Portal de las Américas. Cojo después un alimentador que me lleva a Bosa. Y luego tengo que caminar cuatro o cinco cuadras para llegar a mi casa a las ocho, nueve o diez de la noche. Muchas mujeres tienen que hacer eso en Bogotá, infortunadamente. Y lo hacen con miedo permanente. Entonces, cuando yo digo el tema de las víctimas, es que hay que ponernos del lado de las víctimas. Primero, facilitar la denuncia. Facilitar, que no sea engorroso, que no sea peligroso. Cuando una mujer tiene que ir a la URI o una persona a poner la denuncia, pues evidentemente dice, prefiero no hacerlo, porque me van a poner en riesgo. Cierto. Hay que tener otras herramientas de denuncia que proteja al ciudadano. ¿Qué es cuál? Herramientas tecnológicas, gestores de justicia que apoyen para que tengan un poder de parte de la víctima y sea el gestor de justicia el que tramite y acompañe toda la denuncia. Y no sea la mujer o la persona que tiene que ir a la URI a sentarse enfrente del delincuente. Porque eso no lo hace por pánico. Claro. Por pánico lógico. Por eso vamos a crear unos gestores de justicia que se van a encargar de eso. No que tenga la persona que ir a enfrentarse al delincuente para que tome todos sus datos y sepa quién es, dónde vive. No. ¿Qué son gestores de justicia? Personas encargadas de acompañar a una víctima y ayudarle en el proceso de denuncia y que tengan, en cierta forma, el poder de seguir la denuncia. Y que no sea obligada a la persona. A que no sea la misma persona. No. La persona le entrega toda la información y le presenta la denuncia al gestor. Con rostro cubierto. Y, exactamente, y eventualmente ese gestor de justicia hace el trámite de la denuncia y no tiene que ser la persona que lo haga. ¿Y quién cree esa rigura? ¿Usted como alcalde? En la alcaldía. En la alcaldía se puede crear. ¿Y eso lo va a hacer? Lo vamos a hacer. Es una de las propuestas que tenemos precisamente para enfrentar el reto que tienen las víctimas. Las víctimas son, en cierta forma, abandonadas a su suerte. Y eso nos permite judicializar delitos que hoy no se judicializan porque no hay denuncia. Por una parte. Por pánico. Por pánico. Y, segundo, nos permite tener un mapa más completo de lo que realmente está ocurriendo en Bogotá. Es decir, hoy como tenemos, cuando usted llega al director de la policía de Bogotá o la alcaldesa y le dice, en Bogotá en el 2022 hubo tantos hurtos. Eso no es cierto. Esa cifra es engañosa. Porque son los hurtos que fueron denunciados. Pero la mitad no fueron denunciados. La mitad. O más. Entonces, al facilitar la denuncia con este tipo de herramientas, vamos a tener un mapa más completo de dónde, cómo y cuándo están ocurriendo los delitos en Bogotá. Es que, mire, doctor Garán, da tristeza, pero muchísima tristeza, decir, como lo digo, que la ciudad de Bogotá se volvió intransitable para una mujer sola después de las ocho de la noche. Sobre ese tema concreto, puntual, ¿qué es lo que usted piensa hacer? ¿Usted qué piensa hacer, si es elegido alcalde, doctor Garán, para darle a la mujer seguridad para que pueda transitar con cualquier capital del mundo después de las ocho de la noche? Yamil, varias cosas. Uno, ya hablamos de que un escenario principal de inseguridad para las mujeres es todo el sistema de transporte público. Oye, ya hablamos de herramientas, botones de pánico, grupos de reacción inmediata, cámaras que detecten esas agresiones y puedan facilitar la reacción inmediata. Entonces, eso es una herramienta. Dos, vamos a trabajar en mejor iluminación en la calle. Bogotá es una ciudad todavía muy oscura, en muchas zonas es muy oscura y eso es un ambiente perfecto para la inseguridad. Entonces, ahí tenemos que trabajar. Faltan más de 75 mil luminarias LED en Bogotá que van a ayudar a que la ciudad sea mucho más clara en horas. Pero usted llega con la olla raspadita. Sí, sí, vamos a buscar, por ejemplo, alianzas con el sector privado en muchos casos, alianzas público-privadas que permiten eventualmente conseguir recursos. Por ejemplo, para el tema de seguridad tenemos que construir la segunda fase de la cárcel distrital. Ya Bogotá tiene el predio, hay dificultades presupuestales, con un APP podemos construir esa cárcel y esa cárcel va a venir a complementar lo que existe hoy. No sé si Yamit sabe, en Bogotá hay casi más de 400 policías que deberían estar en la calle persiguiendo delincuentes, bandas delincuenciales, cuidando personas detenidas en estaciones de policía. Eso no tiene sentido. Bogotá necesita una nueva cárcel adicional a la distrital que tenemos hoy, por lo menos para 2.500 reclusos. Pero volviendo al tema de las mujeres, requerimos entonces iluminación, rutas, digamos, que sean acompañadas permanentemente por la policía. Hay unas rutas donde la gente, digamos, tiene que caminar porque el sistema de transporte llega hasta cierto punto y a partir de ahí, digamos, para llegar a la casa la gente tiene que caminar. Entonces, unas rutas seguras, mejor iluminación y herramientas, como le mencionaba yo a usted, de botones de pánico. Eso usted ha visto en varias ciudades del mundo que existen en las calles, en unas zonas, botones de pánico que generan una alarma. Eso es acompañamiento. Y también el tema de cámaras. Que la ciudadanía sienta que las cámaras instaladas por el distrito y cámaras instaladas por el sector privado o los conjuntos de residenciales sirvan para hacer una red que permita, primero, que los delincuentes se sientan vigilados permanentemente y sepan que están vigilados. Muchas más cámaras que las que tenemos. Y eso con el sector privado se puede hacer. Es decir, entiendo que usted me plantea siempre y con razón de dónde sale la plata. Bueno, si uno trabaja con el sector privado que instala cámaras que miran a la vía pública enfrente de un conjunto de residencial o de un comercio, puede acompañarse y conectarlas también a la red de la policía. Entonces, con esas cámaras vigilamos a los delincuentes y le decimos a los ciudadanos, ustedes están siendo acompañados permanentemente. Ahora, mire, el señor presidente, el doctor Gustavo Petro, ha anunciado por la semana delante una gran movilización en Bogotá. Proyecta hacer manifestaciones, proyecta hacer concentraciones, proyecta hacer una gran manifestación de apoyo el día 27. Entiendo. ¿Eso es una intervención en política, cree usted, o él está en todo su derecho? Benjamín, mire, ¿usted qué cree que diría Gustavo Petro antes de ser presidente si el presidente de la República, otro presidente, hubiera hecho eso o hiciera eso? Yo recuerdo, inclusive, al presidente Gustavo Petro como candidato, como congresista, acusando permanentemente de participación en política de los diferentes actores. Mire, yo lo que le digo al presidente Petro es, van a buscar cualquier argumento para defender esas reuniones y decir que el gobierno no puede dejar de funcionar por cuenta de que estamos en campaña para elegir al alcalde de Bogotá. ¿Qué las hagan? ¿Qué hagan las reuniones? A mí me llama la atención que se acuerden de Bogotá en este momento. Es decir, el presidente se trató de atravesar al metro y está tratando todavía de atravesarse al metro y cambiarlo. Y eso atrasaría esa obra mucho tiempo. El presidente lo denunció la alcaldesa o el gobierno, le quitaron el ingreso solidario a más de 160 mil personas en Bogotá. Entonces, ahora se acuerdan de Bogotá porque están angustiados. ¿Qué hagan las reuniones? La gente en Bogotá para mí no es boba. Y se va a dar cuenta que eso es básicamente una estrategia política para buscar fortalecer una candidatura que ellos respaldan. Y yo creo que la gente los va a castigar en las urnas. Eso se le va a devolver al presidente. Pero, a ver, también se duele contra usted porque hay sectores dentro de la opinión pública que afirman que usted es el candidato de la alcaldesa, Claudia. ¿Sabe por qué dicen eso, Yamil? Básicamente porque yo he dicho que Bogotá no puede arrancar de cero. Cada vez que llega un alcalde busca echar para atrás lo que hizo la anterior. Y eso en parte es lo que nos tiene en este momento con problemas como no tener el metro. Entonces, yo he dicho que aquello que va bien lo vamos a continuar. El metro lo vamos a continuar. El sistema distrital de cuidado que creó la alcaldesa lo vamos a continuar. El programa Jóvenes a la U que creó esta administración lo vamos a continuar. Pero también he dicho, la política de seguridad de Claudia López es un fracaso y vamos a cambiarla. La política, por ejemplo, y el manejo y control al tema de basuras en Bogotá es un fracaso. No han controlado como deberían controlar a los operadores. Este es un problema que tenemos. Con los lexiviados, eso es una bomba atómica ahí. Dos millones trescientos mil litros de lexiviados al día en el relleno de Doña Juana. Esta administración ha fallado en lo que le corresponde en varios frentes. Entonces, yo tengo la capacidad de reconocer aquello que va bien, continuarlo y de corregir lo que va mal. Por eso dicen entonces que yo soy el candidato de ella o del otro. Yo soy, y lo he dicho insistentemente, el candidato que va a representar los aciertos de los exalcaldes. Aciertos de Claudia, aciertos de Peñalosa, aciertos de Petro. Eso es lo que necesita Bogotá. Un alcalde que tenga la capacidad de reconocer aquellas cosas que se han hecho bien en Bogotá y potenciarlas y sacarlas adelante. Y corregir lo que va mal. Un funcionario que fue alcalde de Bogotá dijo en su momento, en su campaña, que lo que quería hacer era el gran policía. Que en otras cosas, étnicamente, es el origen de la palabra. ¿Usted qué piensa hacer? ¿El gran policía de Bogotá? No, yo voy a trabajar para recuperar la seguridad. Pero el objetivo principal de mi gobierno, Yamit, va a ser lograr que los ciudadanos, al final de mi gobierno, vuelvan a confiar en el gobierno de la ciudad. Vuelvan a decir, este gobierno nos está respondiendo. Nos está resolviendo los problemas del día a día. Nos dice la verdad. Esa confianza se rompió. ¿Y sabe cuándo se rompió? Principalmente con Samuel Moreno. Con la denuncia que yo hice, entre otras cosas, que destapó el carrusel de la contratación, se evidenció que se estaban robando a Bogotá. Ahí se rompió la confianza y desde ahí tenemos una polarización dramática. Petro, Peñalosa, Claudia, tenemos que romper eso y volver a construir confianza. Es decir, usted va a gobernar, si es el líder alcalde, con Petro. Claro, es que es el presidente. Tengo que trabajar con el gobierno. Y voy a trabajar y voy a buscar, con argumentos, convencerlo de poner siempre los intereses de Bogotá por encima de cualquier diferencia política. Yo lo tengo que hacer y espero que el presidente lo haga también. ¿Y para eso qué va a hacer usted? Diálogo permanente con el presidente. Diálogo permanente. Eso estoy listo a sentarme con los diferentes ministros a trabajar pensando. Por ejemplo, cómo resolvemos el problema de entradas y salidas que tiene Bogotá. Eso es clave. Y eso es con el Ministerio de Transporte. Cómo financiamos la segunda, que ya está avanzada, y la tercera línea de metro. Claro, eso es con el gobierno nacional que lo vamos a hacer. Es con diálogo, con argumentos. ¿Y usted es de izquierda o de derecha? Depende para qué. Así me dijo Mocus hace muchos años. Hay temas en los que usted puede considerarme más de derecha porque tengo una visión de que hay que tener, por ejemplo, en el tema de seguridad, unas posiciones que pueden ser interpretadas como más de derecha. Y hay temas en lo social que usted puede considerar que soy más de izquierda. Yo creo que la política no es negro o blanco, todo. Es de matices. Y esa es la apuesta mía. Es construir a partir de esos matices para que Bogotá pueda llegar a unos acuerdos básicos. A ver, doctor Galán, hagamos algunas preguntas para saber si usted es de izquierda o de derecha. Muy bien. ¿Qué piensa usted del aborto? Yo respeto la decisión de la Corte. Como alcalde de Bogotá voy a garantizar que se cumpla esa decisión, pero voy a trabajar en que reduzcamos el embarazo no deseado y el embarazo adolescente en Bogotá. ¿Qué piensa usted de fumar marihuana? Mire, yo creo que manejar la política del consumo de drogas como una política policiva es un error de persecución a quien consume. Es un tema de salud pública. Esa es mi visión y yo creo que el enfoque del manejo de la política de drogas debe ir ahí. Eso no implica no perseguir a las bandas delincuenciales que operan. Hay que perseguir al narcotráfico con toda. Pero a quien consume, el trato debe ser distinto. ¿Qué piensa usted de la iglesia? Yo respeto a la iglesia, respeto la libertad de cultos en Colombia. ¿Qué piensa usted de la mujer? ¿De la mujer? Pues que obviamente en nuestra sociedad somos una sociedad machista que le ha cerrado muchas veces la puerta para que pueda desarrollar sus proyectos de vida y su potencial. Las manzanas del cuidado es una herramienta para cambiar eso y yo voy a trabajar para que eso cambie. ¿Qué piensa usted de la mujer como funcionaria pública? Pues me parece que tenemos un problema todavía en nuestro país, aunque este es un país que ha avanzado más que otros en garantizar que el género no sea un obstáculo o un motivo de discriminación. Todavía tenemos un problema grave hoy, a pesar de que se ha avanzado en algunos aspectos. Y en eso tenemos que trabajar. Por ejemplo, el hecho de que no haya una candidata en este momento a la alcaldía de Bogotá muestra eso. Muestra ese problema que tenemos en la democracia colombiana y tenemos que luchar en muchos frentes. Eso arranca en los colegios, en garantizar que no haya sesgos para lo que estudian las niñas. Las niñas deben poder estudiar y debe permitírseles estudiar en cierta forma y promover que estudien lo que quieran. No decir esto es más para niñas, esto es más para niños. Ahí arranca el problema de discriminación en nuestra sociedad. ¿Qué piensa usted de la pobreza? Pues mire, Bogotá tiene una situación crítica en este momento de pobreza, crítica. Tenemos 30% de habitantes de Bogotá que no comen tres comidas al día. Entonces para mí es un tema que tenemos que enfrentar y es una decisión de Estado con políticas focalizadas que le llegue a esa población. Si usted es elegido alcalde y es alcalde, ¿quiere que la ciudad lo recuerde como qué? ¿El alcalde qué qué? El alcalde que logró que la ciudad recuperara la esperanza y la confianza en su gobierno. Yo le he dicho a la gente, yo no voy a resolver todos los problemas en cuatro años. Los que lo dicen que vamos a resolver todo están engañándonos. Pero sí mi apuesta es que la ciudadanía sienta al final de mi gobierno que las cosas van por buen camino, que están mejorando, que estamos resolviendo los problemas y que su gobierno, el gobierno que yo voy a liderar, le responde a las inquietudes que vive en el territorio. Pero prioridad, seguridad. Sí, es la prioridad número uno. Pero como lo hablamos hoy, hay otros retos que son igual o más importantes del hambre. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Y que tenga usted muchísima suerte. Muchas gracias. Muy amable doctor Garni, a ustedes gracias por la sintonía. Y nos invitamos a que continúen aquí, en Noticentro 1. Save me.